La guapa actriz Dana García vivió un año 2020 bastante feo, debido a su contagio de la enfermedad mundial. El diagnóstico de Dana no era muy alentador, ella tenía la probabilidad de partir de este mundo. Afortunadamente ella logró salir adelante, pero ahora en un nuevo video, muy apurada vuelve a desatar las alarmas. Aquí podemos ver que está dentro de una cápsula, recibiendo oxigenación. Luego de que su vida literalmente estuvo en jaque por más de 70 días, Dana tomó la decisión de tomarse un respiro de su trabajo, para valorar más a la vida y a su familia, por lo que últimamente en este año no ha estado tan activa en redes sociales. Hace apenas una semana en su cuenta de Twitter, Dana quiso mandar un sentido mensaje a sus seguidores y fanáticos, dando a entender la importancia del tiempo, y ahora la estamos viendo dentro de una cámara de oxigenación. Estas imágenes fueron grabadas por la propia Dana dentro de la cámara. Ella está recostada, aquí apenas si cabe el cuerpo de la actriz. Notablemente podemos ver que está tranquila, y de hecho podemos escuchar muy claramente el ruido que hace la máquina. Este material nos recordó el mes de abril del 2020, cuando Dana salió positiva en la enfermedad mundial. Ella estaba esperando no ponerse más delicada. Ella lo dijo sin imaginar que en tan solo 5 días, se la llevarían al hospital de emergencia ya que no podía respirar. Dana tuvo que internarse, y tras varios días de estar buscando, Dana estuvo varios días en el hospital internada. Tras sobrevivir, ella regresó a su departamento, pero este mal sueño no terminaba. Una y otra vez, ella seguía dando positivo a la prueba, demostrando que esta enfermedad aún seguía dentro de ella. Por si esto no fuera suficiente, Dana también tuvo varias secuelas, como la pérdida del cabello, dificultad para respirar, cansancio, frío, algo de pérdida de la memoria, y otras cosas con las que hoy en día la actriz todavía sigue viviendo. Este video hizo que muchísimas personas reaccionaran al respecto, y en la sección de comentarios escribieron mensajes así. Solo las personas que hemos dado positivo sabemos lo que se sufre, ojalá se recupere y siga sana en su vida. Dios permita que alcances victorias siempre en nombre de Jesús, una actriz más con esta enfermedad. A Dana le dio muy duro, pero ahí va. Siguiendo adelante. Conozco personas que estuvieron ingresados y entubados, y no reciben nada de esas terapias. ¿Pero Dana qué? Ella se volvió a enfermar. Parece ser que Dana estará recibiendo terapia post-parnia para toda la vida. En su momento, cuando al parecer Dana ya estaba recuperada, tuvo un momento muy delicado junto a su hijo. Ella lo traía cargando, cuando de repente, ella no tenía fuerzas y se cayó. El cuerpo de Dana sentía todo, diez veces más. Asegurando que incluso estar sentada en una silla era muy incómodo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.